Depende de qué es lo que escriba uno. Si yo tengo que escribir un artículo, el artículo uno lo va pensando, lo va haciendo, se sienta y escribe las dos cadillas completas porque hace más de 20 años que estoy haciendo eso. Sabe. Ya hay oficio. Claro, hay artículos que se tardan más. Además, como no tengo un compromiso directo con un diario de tener que entregarlo ya, el artículo lo hago, lo relaboro, si no lo mando esta semana, lo mando a la próxima. Se escribe de otra forma. Se piensa, se va a la biblioteca, etc. Es que pareces otro. Periodísticamente, cuando escribís aquello que llamamos literariamente o poéticamente, sos como otra persona. Cuando yo les contaba recién acá a tus amigos cómo eras, cómo te veía, casi en las antípodas permanentemente y por eso es diferente cuando escribís. No, pero la poesía es distinta. La poesía no se hace así. ¿Cómo se hace? No sé. Surge. La poesía surge. La poesía hay que escribirla a mano, por ejemplo. Yo me doy cuenta cuando me traen algo y digo esto lo escribió en computadora directamente. O en máquina. ¿Escribir poesía en la computadora se hace dificultoso? No, no, es imposible. Hace falta la atracción a sangre, ¿no? No, perdón. Yo soy un tipo, te dije antes del siglo XVIII. A mí me es casi imposible escribir en computadora o en máquina en forma directa. Yo escribo a mano todo. El libro de Favaló lo escribo a mano, los gallegos no me quitan la tendría. Lo escribí a mano. Es imposible en el libro. Después lo vuelco. Después lo corrijo. Hay otra pulsión, ¿no? No, pero en poesía es imposible. En poesía tiene que ser a mano. Ah, eso no sabía. Pero sí, tiene lógica. No, no, es otra cosa, claro. No estoy diciendo a uno que tenga que escribir con una pluma de ganso. Pero no puede escribir este... Es otra cosa, uno ve la letra. La letra es parte del poema. Eso lo explicaba Berlain, lo explicaba Le Corbusier, lo explicaba Baudelaire. Es la... Es... Eso, es el pulso con la sangre. Claro, después lo corregí. Después es otra historia, ¿no? ¿Te aburro? No, pero no es lo importante que no me aborres a mí. Bueno, aburro a mí. ¿Tené en cuenta esto? ¡Cambia! No te los olvides, por favor.